Max Goldenberg Impresionante Sí, una locura Una locura Y vinieron, bueno, 1200 Que es el lugar Lo hicimos en Lucina del Arte de nuevo Como el año pasado La capacidad es de 1200 Y ahora han venido 1500 personas Lo hicimos en dos días en vez de uno Hubo varias modificaciones ¿Y cómo eligen las historias De quienes tienen algo para contar? Es muy raro Porque al principio teníamos nuestras propias listas Es decir, cada uno de los organizadores Somos 10, más o menos 14, depende Proponemos nuestra lista Después dijimos, bueno, pasaron los eventos Y ya está, se nos acaban los amigos Entonces lo que hicimos fue Abrimos en nuestra web La posibilidad de que la gente que crea Que hay personas interesantes Para compartir su historia Las propongan Así lo hicimos Y el año pasado Incorporamos una nueva posibilidad Que es las audiciones Gente que cada uno Muchas veces nos pasa Que dicen, mira, yo quiero ser orador de TED Entonces lo que hicimos fue Abrimos la posibilidad de que uno se postule Así pasó Este año tuvimos casi 900 y pico Como si fuese un American Idol Pero de TEDx Algo así Algo así Pero tenés que llevar una historia de éxito Algo así O no, de inspiración Sí, sí, bueno Nosotros lo que hacemos Somos muy respetuosos De todos los que se presentan Entonces leímos las 900 aplicaciones Y de ahí hicimos audiciones Como American Idol Con mis amigos de TEDx No sé Perdón ¿Quién es quién? No, no, no Me van a odiar por decir esto Pero no, no No es un concurso No es un concurso No, bueno Y vinieron y elegimos algunos Y fueron muy lindas las historias Bueno, contame las mejores Quería llegar a este momento Este año Las mejores Las más locas Estamos editándolas Así que dentro de muy poco Las van a poder ver en la web Como todas las otras Ya tenemos más de 100 Estamos muy contentos Después nos pasás la web Cuando estemos cerrando Así hacemos Cuando vos me digas Vos haces así Y yo paso la red Así es La web, la red Este año tuvimos historias muy lindas Una es la de Diego Coranoria Diego Coranoria Él es un chico 32 años Creo que tiene ahora Hace 10 Le pegaron un balazo en la calle Casi se muere Había sido un policía Que estaba borracho Que salió a la calle a disparar Y casi se muere Y él es el actor en ese momento Sigue siéndolo Y se enfrentó a la coyuntura propia interna A decir, bueno, me muero o no Porque tuve muchas operaciones La bala lo atravesó Entonces le sacaron el vaso Medio intestino Un desastre pobre Y él plantea, bueno, ¿cómo me reinvento? ¿O sigo siendo lo que soy? ¿O cambio? ¿Me muero o no? Y si él internamente siempre lo dijo Es, bueno, si me quedo voy a trascender Y bueno, terminó Y salió como un gran dramaturgo Director de teatro Y nos contó una historia muy emocionante Es muy linda O sea, de ser actor Es como que se reinventó a sí mismo Y empezó a escribir Empezó a escribir Y a dirigir obras Exacto, hace musicales Ganó un montón de premios Es muy linda la historia Después estuvo José Luis Gallego Él es contador de cuentos Es un cuentacuentos Pero cuentacuentos en lugares Donde en general la gente no le gusta Contar cuentos Que es en las villas En las cárceles Él trabaja mucho Con talleres de cuentos En las cárceles de máxima seguridad En la provincia de Buenos Aires En el marco de la universidad Y también, bueno Trajo su experiencia al evento También fue muy emocionante Y él vive de eso Él vive de eso Él cuenta además en bibliotecas En escuelas Pero bueno En esos lugares En general la gente Se anima un poquito más a ir Después tuvimos Bueno, estuvo Andy Kuznesov También Contando una historia A mí lo interesante de Andy Es La solidaridad Sobre todo En el poder de acceder A un montón de gente Desde su programa de radio Y qué hacer con eso Usar como la radio O los medios donde trabaja Como una cadena Para generar Este ayuda Él en un momento Se dio cuenta De que era Muy famoso En el sentido De que su programa de radio Era muy escuchado Y se planteó Honestamente Bueno, ¿qué hago con esto? ¿Sigo como estoy? Que está perfecto Nadie le podría decir nada O bueno Lo uso para algo que Bueno Y contó esa historia Estuvo Leonardo Yola Escritor Es muy bueno Él es una persona muy sensible Y tocó un tema Bastante difícil Que es el El del plagio Si o no Pero Desde el punto de vista Él lo llama covers Y puso un ejemplo muy bueno Que es el del Increíble Hulk La serie que todos Bueno, yo veía Cuando era chico Vos no habías nacido Cuando era chico No, no, yo no Yo soy de Júgate conmigo Claro Bueno Ahí tenés otro cover Interesante Pero Bueno, yo planteaba Como bueno El increíble Hulk Es la historia De Dr. Shaker Y Mr. Hyde Y bueno Y está mal No, está bien Y es reversionada Así como las canciones Aceptan los covers Y la gente toca Versionados Porque en el arte No, entonces Si uno Se aferrase A Como que hay que dejar Libres las creaciones Que uno hace Y generar otras cosas Mientras no sea Un robo a mano armada Claro Si es un éxito o no Si es un éxito No se dice nada No, no Esto es una idea original No se comparte No se comparte Si es un éxito o no Bueno, tuvimos muchísimos Vino Pero todos hombres son Perdóname, ¿no? No hay ninguna mujer Que haya creado Nada interesante No te pongas así No, es que me parece Curioso, sinceramente Estás muy sensible No, no, no Tuvimos mujeres Ahora te iba a decir Lo que pasa es que Me dijiste decime Yo te voy contando Las que se me van ocurriendo Acordando Vino Ana Kazumi Stahl Que es una escritora O sea, que te gustan las mujeres Una escritora Es muy buena Muy sensible Tiene la particularidad De que ella No es argentina Nació en Estados Unidos Pero la madre O el padre No sé cuál de los dos Es de Japón Los rasgos son orientales Y sin embargo Escribe en una lengua Que la aprendió de grande Que es español Y es muy premiada Entonces Nos vino a contar Cómo la sencillez De una lengua Que no es propia Le permitió Expresarse de manera mejor Porque hay formas Que ella podría decirlo En su idioma natal En inglés Que se iría por las ramas Explicando cosas Que acá Porque no conoce El idioma A fondo La hace ser más sintética Y por eso más exacta Ahora Max Vos también te reinventaste Yo me acuerdo Haberte conocido En una oficina De una productora Hace como No sé cuánto Mucho tiempo Y cambiaste también Hiciste como proyectos propios Además del TEDx ¿No? Sí, sí Sos actor también ¿No? Y bueno Se trata de hacer Yo siempre digo Uno tiene que ser Dentro de lo que pueda Lo más feliz que uno pueda Esto soy sincero Parece de Es así ¿Viste? De los que están en la noche Los pastores Los pastores Este brasileño Tal cual Pero sin embargo lo creo Estaba en un lugar De no estaba siendo Feliz en lo que hacía Me estaba haciendo muy bien Ya estabas casado Estaba casado Tenía tres hijas Y renuncié A mi laburo Y me fui a armar mi empresa ¿Y te está yendo bien? Sí, estoy contento Estoy muy contento Y me permite hacer lo que me gusta Yo trabajo mucho en internet Hace muchos años Desde el 95 Que laburo en internet Y bueno Ese es mi rango de experiencia Bueno Sobre eso Y en ese rango de experiencia La novedad de Infobae TV Que hoy estamos cumpliendo Una semana Es espectacular Es espectacular No puedo creer Es una audito Cámaras por todos lados Luz, se mierda Pero es el futuro Es impresionante Sí Nosotros Nosotros En uno de los emprendimientos Que hice Apostamos siempre Yo siempre trabajé en internet Y siempre trabajé en medios Y siempre vamos como el ¿Viste? Bueno Yo tengo que ir a la televisión Y bueno A los pibitos de la web Le doy los papeles que me sobran Y esto está buenísimo Porque es Refundar un medio Y hacerlo un medio per se O sea Es esto Ustedes no son La pata de online Streaming No sé qué De un medio mucho más grande Son esto Y está buenísimo Y es esto Es lo que No A mí me impresiona Sabes que esta semana Que me crucé con un montón de gente Que me dice No Yo estoy almorzando Y los veo En el smartphone O en la tablet O sea Es como Una manera muy rara Y además En realidad Mirá nosotros ya Todos hacemos consumos A través De las computadoras Miramos series A través de Netflix Y de la red Y miramos películas También a través de la red Y es cada vez más Mirá Volviendo un poquito A nuestras charlas Yo siempre Cuando hablamos con los oradores Y trabajamos con los oradores Siempre les digo lo mismo Le digo Vos no te tenés que preocupar Por el día del evento El día del evento Lo ve un montón de gente Este año Lo vieron También lo ven por streaming Ustedes lo emiten En vivo Entonces este año Tuvimos muy buena repercusión Porque tuvimos 20.000 personas Viéndolo Todo el día Más los 1.500 Sí, sí, sí En el día En streaming Lo vieron más de 20.000 personas Y en el evento Había 1.500 Supongamos Pero aún así es poco Porque después De estas charlas Las ponemos en la web Y acá viene lo que hablábamos recién Y hay charlas nuestras Que se vieron 350.000 veces Una se vieron un millón de veces Entonces Ese es el poder De todo esto Que está pasando acá Que la gente tiene Puede estar viendo Lo que nos están viendo En este momento En vivo en directo Y después esto queda Y capaz que el pibe Llega a la noche Y dice Uy, hoy no pude Y lo veo después Y no pasa nada No, totalmente Y además que podés Abrir una ventana No sé, me pasa después Cuando sigo trabajando Que tengo Enfobada En vivo abajo Y que sigo escribiendo Y haciendo otras cosas Este Que realmente Es un poco acompañar El cambio del tiempo ¿No? Como que ya La televisión Tal como la conocíamos Y los medios Tal como los conocíamos Este Están quedando Un poco antiguos Es que vos decirle a una persona Vos tenés que estar A tal hora En tal lugar Sentar frente a un televisor Y ya no corre más La gente Hace muchos años Y por suerte ahora Se está dando Esta Es muy grande la palabra Revolución Pero en parte lo es Que es La gente quiere ver Lo que quiere ver Cuando lo quiere ver Claro Cuando puede Ya cambió Ya cambió Como decís vos El tipo llega a la noche Y capaz que a la noche Puede ver Y ver lo de la mañana Pero no importa Me parece que es mucho más importante El hecho de decir Bueno, tal día pasa tal cosa Y vos míralo cuando quieras A partir de ahí Eso sí Como las series Que obligar a una persona A estar sentada Frente al televisor En determinado momento A determinada hora Cada vez es peor Max, de todas las historias Que escuchaste Inspiradoras Y de todas las Sí, las historias Que escuchaste en los TEDx ¿Sí? Siempre uno está en un lugar Y siente la curiosidad Por qué le pasaría en la vida Si pudiese estar En el lugar que desea O en otro lugar que desea Ahora sí te pido Que te pongas Como en un pastor O brasilero O evangélico Un Claudio María Domínguez Qué lindo Miras a la cámara ¿Cuál es la cámara? No sé esa La cámara, señor director La que sea Y des un mensaje Inspiracional Para el fin de semana Ah, claro Para el emprendedor Que te está escuchando En un casual Friday Y dice Bueno ¿Qué hago con esto? Sigo Corto Tengo ganas de irme Y armar otra cosa Pero en este país Con el certumbre que hay Mirá bien No mirá bien Adelante ¿A qué está Malabria? No sé Ahí, ahí Vamos a hablar Que te tomamos Gracias Hablar que te tomamos Bueno, bueno Qué caro que te va a salir esto Bueno Lo que les digo A todos Es lo que me están mirando Desde sus casas Y los que van a ver esto después Esto me va a jugar muy en contra Es Yo, mi recomendación es Sean lo que quieran ser Te miro a vos Pero miro allá Es Dentro de lo que se pueda Dentro de lo que puedan Me da muchas gracias No estén en el lugar Que no quieren estar Para mí eso es esencial Después Si te va bien Si te va mal Son las vicisitudes Nadie hace Nadie la tiene atada Nadie sabe Que le va a ir bien Y te puede ir mal En cualquier lado Pero si estás en el lugar Donde vos Yo siempre digo Si uno está haciendo Lo que le gusta hacer Está bueno por varias razones Uno Porque estás haciendo Lo que te gusta hacer Sí Dos Tenés más chances De que te vaya bien Porque estás haciendo Lo que te gusta Si a vos te gusta Estar acá hoy ¿Por qué vas a estar En otro lado Donde Viste Capaz que te pagan Un poquito más Pero al final Cuando apoyar la cabeza De la almohada Vale la pena Me parece que no Entonces Hoy por hoy Nadie tiene asegurado nada Las carreras Tradicionales Ya no garantizan nada Entonces ¿Querés ser pintor? Sé pintor ¿Querés ser almacenero? Ser almacenero Pero ser el mejor Almacenero del mundo ¿Querés ser periodista? Ser el mejor periodista del mundo ¿Querés ser acróbata? Y así Entonces Vayan a este viernes Y pásenla muy bien Que eso es lo que corresponde Gracias Max Gracias a vos Por la invitación Muy lindo Muy lindo esto Te iba a matar Pero gracias Gracias a todos Gracias 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 Los cosas